Y las palmitas en rato, so, 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 so No hay miedo a tu mano, si te he dicho nada Y con tu cariño, y con tu leto, porque es imposible Y para el show de hoy, gozo Así, así, así A ver, yo quiero dos caballeros aquí en el escenario Solo dos Quiero ver quién tiene los pantalones de cubrirse aquí en el escenario, a ver Son varones, eso Venga, y ahora, venga Y milita, ¿para dónde? Ya fue, ya fue Eso Y seguimos Eso, a ver Vaya el trenito, vaya el trenito Sí, 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 sí Dándela vuelta, y dándela vuelta, sí A ver, un pasito Eso Eso A ver Vuelta tu cabrito Rico Vaya ahí, eso Vaya ahí, eso Vaya el trenito Siga, venga, siga Vaya el cuchado Cuidado, cuidado A ver ¿Dónde está el trencito? ¿Dónde está el trencito? Vaya el trencito, vaya el trencito Sí, sí, sí Sí, trencito Sí Eso Mira la botita, mira la botita Así, así, así Esos cuerdos que van a dar, se va, yo no sé. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le dicen? Vamos a hacer el trencito, ¿ok? A ver, vaya el trencito, vaya el trencito, amigo. ¡Va! ¡Va el trencito, va! Oiga, pero venga, no tenga vergüenza. Todos somos humanos, ¿eh? ¡Va, dale, vela, cocinja! ¡Va, dale, vela, cocinja! ¡Va, dale, cocinja! ¡Va, viene, cocinja! ¡Va, viene, cocinja, amigo, va! A ver, venga. ¡Va, viene, vä, viene, cheque! ¡Va, viene, juega, juega! ¡Eso, así se va! ¡Sacura, sacura, 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 sacura! ¡Eso! ¡Ustedes son al jurado! ¡Ustedes se eligen quién se va y quién se queda! ¡Viva, juega, juega! ¡Viva, juega, juega! un fuerte aplauso para los caballeros Saldi, ¿sabes qué vamos a hacer para definir? Bien deseados, pero bien lejos, por lo blancos que somos No cree En el mundo no hay que ser racistas Claro que no Lo blanquito es bien bonito, ¿no es cierto? Ya ven Igual un negrito o negrita, lo que sea Ya ven, él no es racista, así que vea Escultura el cuerpo 20, 60 Y acá abajo Pero no importa, no importa ¿Qué te parece si lo hacemos por aplausos, querida? Realmente, tú volverán Yo creo que ellos se llevan el mérito porque tuvieron Los pantaloncitos Para subirse al escenario Porque a otros caballeros se les hizo así Oiga Sandy Pero que no sea malo, es que no me van las correasas Se parece a la moda de un compañero De los otros Que con mucho cariño está andando por ahí atrás Que le decimos calzón flojo Oiga, pero también sabe que le pesa Y le gírese la tremenda cadera Que se va a poner al lado ¿Qué le pesa, las llaves o le pesa lo de atrás? No, pero me refiero a la billetera Ay, ay, ay Que dice que lo de adelante le pesa más que atrás Sí, no Bueno, ustedes son los que deciden Por aplausos, ¿ok? Aquí al compañero Gasparín, por favor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pobre la barra Hasta ahorita, amigo No se preocupe porque va ganando Espere, espere Espere un ratito por allá ¡Aquí va el compañero! ¡Flo, flow! El electrocutado que estaba con la corriente ahí así No me hará la foca No me hará la foca Tranquilo, no tengo la foca ¡Ok! ¡Flo, foca! ¡Flo, foca, llaves! Bueno, aplausos aquí para el compañero ¡Caballero! Más de ingo Buelaceo Ya de un Vaya a comer Todavía siguen empate Venga por acá ¡Vista! Oiga, pues Sandy, pregúntale si es que va al gimnasio Porque yo creo que siempre está cerrado ¿Ah? Mírenlo, flaquito que está ¿Sabes qué? A él le pegan un golpe aquí Y se le hace morada la espalda Realmente, caballero Oiga, mi amor No es por nada Pero yo pedí varones Usted tiene traza de niño ¿Cuántos años tienes? 19 Es un hombre de usar zapatos A ver, no, en serio Por el porte, por el cuerpo ¿Cuántos años tienes, en serio? 19 ¿Le creemos? ¿Tiene cara de tener 19 años? ¿Por qué mejor no te subes tú y se lo bajas? Claro, el amigo El amigo, estoy desde hace rato Yo me subo y se lo bajo Ok Aplausos aquí para el chocolatico Oigan, no sean malos ¿Qué? Solo porque no se subieron ustedes aquí al escenario Son bien pediones, ¿no? A ver, ahora sí Por aplausos Uno Yo, 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 al aseo Y acá, compañero Eso Ya creo que tenemos ganador Ya tenemos ganador Otra vez Por acá Aplausos Aquí Y acá Se fue, se fue acá la botella Claro que sí Muchísimas gracias A ver Entréle por ahí la botellita Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Nuestra música Solo es súper Pero trae Eso ¡Vamos! 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 No, no, ya tenemos ganador Si se va el periodinho ¿Dónde está la gente? ¡A ver! Arriba las palmas Arriba las palmas ¡Fuores! 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 ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Hirro canto bonito! ¡Los canta bonita! ¡No es que bonito, bailando, te conocí! ¡No es que bonito, bailando, me enamoré! ¡No es que bonito, bailando, te conocí! ¡No es que bonito, bailando, me enamoré! ¡Oh, yeah! ¡Qué rico! ¡Cómo no volveré! Tive tesoros, no estoy pensando yo Ciudad de mía, volveré. Y llegamos con un bien que te dice ¡A, a, a, azúcar! Cuando yo miro tu reto es imposible de olvidar Ni la distancia ni el tiempo por adorarme al corazón Que la esencia se autorizca siempre en tus brazos de amor Hoy pero por tanto yo quisiera que Dios bendiga nuestro amor Hoy pero por tanto yo quisiera que Dios bendiga nuestro amor ¡Y eso! ¡Gózalo mi amor! Muchísimas gracias a toda la linda gente de Chicagüiña que estuvo esta noche aquí Que los censor se autorizca siempre en tus brazos de amor Hoy pero por tanto yo quisiera que Dios bendiga nuestro amor